¿Qué opinas? Claro, y no era ese tu objetivo desde el inicio, hermano mayor. ¡No seas tonta! Increíble, asombroso. Cada fotografía plasmó un espíritu en cada una. Especialmente en esta. Hay algo detrás de este niño. ¿Quién está tocando? Buenas noches. Siento molestarle tan tarde. Soy Kinako Hikisuri. Ahora le abro. ¿Cómo supo en dónde vivo? Es que mi hermano mayor la siguió en secreto. Bueno, dejando eso de lado, tengo que pedirle algo, señorita. ¿Una sesión de espiritismo? Sí, nos gustaría que usted pudiera participar como nuestra testigo principal. Entiendo. Creo que me gustaría. Entonces la estaremos esperando. Señorita Sachillo, ¿y quién es él? Él es mi novio, el señor Saguano. Está estudiando física en la universidad y está interesado en los fenómenos espirituales, así que lo traje. ¿Qué tal? Estoy muy entusiasmado por esta sesión. Ya comprendo. Está bien. Cuantos más testigos haya, mejor. Vengan adelante, por favor. Y ahora, me gustaría dar por comenzada nuestra sesión de espiritismo. Yo, Kazuya Hikisuri, actuaré como el médium de la misma. Todos, por favor, permanezcan en silencio para no interrumpir mi concentración. Necesito absolut... ¡Qué felicidad!